Buenos días, anoche tuvimos una nueva edición del Royal Rumble, donde fue una noche llena de emociones, tanto positivas como negativas, y donde creo que a pesar de algunos detalles malos, terminamos viendo un Royal Rumble 2019 que nos dejó con un muy buen sabor de boca para comenzar el año, donde ahora mismo comenzaremos con esta crítica y análisis, al primer pay per view de la WWE, de este 2019. Y arrancamos con lo que fue el kick off del Royal Rumble, con una lucha anunciada un rato antes, donde Bobby Roode y Chad Heibel, se enfrentaron a Scott Dawson y Rezar, y donde si ganaban recibirían los dos tag teams una oportunidad por los campeonatos en parejas en Raw. Y básicamente fue un combate de relleno, donde solo dominaron Dawson y Rezar, y mantuvieron casi todo el tiempo a Heibel en el combate, hasta que pudo dar el relevo y que Roode entrará a la lucha. Lo mejor de la contienda fue el remate de Heibel, lanzándose desde el esquinero y llevándose la victoria en una lucha correcta, con unos pequeños errores, pero que solamente ayudó a amenizar el largo kick off, y a demostrar que la división en parejas en Raw está muerta. La segunda lucha, fue por el campeonato de los Estados Unidos, en lo que fue una buena lucha, con Rusev marcando el paso del combate, y dominando muy bien la lucha casi todo el tiempo. Creo que la verdad por lo que esperábamos el combate, fue mucho mejor de lo que se podía pensar, y tuvo un final correcto pero un poco tonto para lo bueno que había sido, con Lana subiendo al ring, y Rusev intentando atacar a Nakamura, pero se terminó llevando puesta a su esposa, y el japonés le aplicó un kinshasa, y ganó nuevamente el campeonato de los Estados Unidos. Y el plato principal del kick off, fue sin duda alguna una de las mejores luchas en la historia de los kick offs en la WWE, donde los 4 luchadores de la división crucero se complementaron a la perfección, luciéndose cada uno, y teniendo prácticamente el mismo protagonismo todos. Movidas y combinaciones impresionantes, fueron las que predominaron en el combate, donde el único punto flojo, creo que fue Hideo Itami, quien mostró que actualmente es solo un asombre del gran luchador que fue en algún momento. El final me gustó mucho con las combinaciones de golpes de patadas y puños, y el remate final de Woody Murphy sobre Hideo Itami, para retener el campeonato crucero. Y la primera lucha oficialmente dentro del Royal Rumble, fue una tremenda lucha por el campeonato femenino de SmackDown, donde Asuka y Becky Lynch, se lucieron completamente, dándonos una gran lucha, donde hubo química, buenas combinaciones, muy buenos movimientos, y contaron una muy buena historia dentro del ring. La verdad que me gustó mucho, y vimos como ambas luchadoras se veían muy bien luchando juntas, y como fue un tremendo combate muy dinámico, y muy cambiante, ya que ambas pudieron mantener el control de la lucha casi el mismo tiempo, personalmente el final me pareció muy bueno, con Asuka aplicando un candado a la cabeza de Becky Lynch, con un puente olímpico, provocando que la irlandesa se rindiera. Si bien Becky Lynch pierde un poco de credibilidad, creo que esta derrota de esta forma no le afecta en mucho, aunque si creo que empieza a marcar un camino como Face para ella, mientras que por el lado de Asuka, al fin empezó a mostrar cosas nuevas dentro del ring, a mejorar con el micrófono, y a parecerse más a la Asuka de NXT. La segunda lucha dentro del evento, fue por los campeonatos en parejas de SmackDown, donde tuvimos una lucha tradicional de tag teams, la cual fue buena y correcta, que tuvo el plus por decir de tener a Shane McMahon luchando, luciéndose más con sus saltos característicos, y su valentía que por otra cosa. La lucha mayormente fue dominada por los campeones en parejas, y los retadores defendiéndose o contraatacando la mayoría del tiempo. Y bueno el final de la lucha fue bueno, con un Miss aplicando un rompecaras sobre Sheamus, y luego Shane aplicando un shooting star press sobre Césaro, para llevarse la victoria, y consagrarse como nuevos campeones en parejas de SmackDown. Continuamos con la lucha por el campeonato femenino de Raw, en donde por fin en mucho tiempo, volví a ver a una Sasha Banks con furia, inteligencia, agilidad y mucha actitud, creo que la combinación de Banks y Ronda Rusei me pareció muy buena, y en esta lucha que fue buena, y que tuvo una buena duración, mostró que Ronda Rusei en casi un año ha mejorado muchísimo, aunque también mostró que todavía tiene algunos pequeños errores de timing. Pues la lucha fue correcta, dinámica y entretenida, y realmente me gustó, porque me sorprendió literalmente el combate, aunque sigo sosteniendo que es estúpido, que Sasha se enoje de tal manera con Ronda por unanimidad, en fin el cierre del combate me pareció inteligente para la lucha, ya que ninguna podía hacer rendir a la otra, y la que más se cansó al final fue la que terminó, cediendo luego de una variante de un bombazo, donde al final Ronda Rusei sigue siendo la campeona. Y bueno llegamos a la primera batalla real de la noche, que fue de las mujeres, donde ya desde el inicio vimos cosas negativas, ya que la debutante de Easy Evans, fue la primera en ingresar al ring, seguida por Natalia. Primero voy a ir por las cosas negativas del combate, personalmente no me gustó que este año no hubiera ni una leyenda dentro del combate, no me gustó tampoco que guardaran a las figuras más importantes, a excepción de Charlotte y creo también de Kairi Sein, para los últimos 6 puestos, y me refiero principalmente a las luchadoras, que en algún momento han tenido un título en la nueva era, haciendo que casi las primeras 23 entradas del combate, fueron sin importancia ya que salvo algunas luchadoras del roster principal, la mayoría fueron féminas que acaban de llegar a Raw o SmackDown, o muchas luchadoras jóvenes, donde también perjudicó el que cada vez que entraba una luchadora, seguían enfocando el ring y la lucha, y no nos enterábamos bien de quien ingresaba. Ese creo que fue un error que se notó mucho en esta batalla real femenina, donde una luchadora ingresaba pero no se la enfocaba, porque se estaba haciendo foco en alguien que estaba siendo eliminado o que podía hacerlo, siendo un error que con los años creo se corregirá. Por el otro lado me gustó mucho que la batalla real tuviera mucha dinámica, y no se estancara, de hecho si lo repasamos, creo que nunca quedó una luchadora o solo dos mujeres levantando la lucha, exceptuando el principio y el final obviamente, siempre hubo lucha, y si bien no hubo sorpresas fuertes, me gustó mucho ver a las chicas de NXT, en especial a Candice Lerae, quien es una de mis favoritas desde hace años en las independientes, me gustó ver a Rhea Replay, a Yoshirai, y la participación interesante que Isika Tanzaro. En resumen creo que un punto que le afectó a la lucha, fue que nunca Charlotte pudo consolidarse como la favorita en la batalla real, y que Becky Lynch ingresara en lugar de lana que nadie la quería ver, fue algo ilógico si lo comparamos con la aparición de Reigns en el Royal Rumble del 2017, pero en fin, creo que el final fue bueno, aunque hubiera preferido que no se frenara el ritmo por el ataque de Naya sobre Becky, el mano a mano entre la irlandesa y la reina estuvo muy bien, y bueno fue perfecto que ganara el Royal Rumble Becky Lynch, que como dije antes esa derrota no la perjudicaba, ya que le terminó abriendo la puerta a una de las victorias más importantes en su carrera. El combate que vino después, fue el del campeonato de la WWE, donde a mi parecer fue verdaderamente muy pesado el combate, siendo más un trámite, que otra cosa. Y no lo digo porque Styles y Brian no hayan logrado complementarse, sino porque la lucha para mi no tuvo alma, ya que el personaje inentendible de Brian no transmite nada, y en donde a lo largo de la primera mitad del combate, fue el campeón quien dominó a Styles, me pareció que no le sirvió ni le aportó nada a la lucha, ya que cuando Styles pasó a dominar el combate, solo esperábamos que terminará, y que la rivalidad llegue a su fin, porque literalmente el combate se había vuelto mero relleno, por el mal manejo de la rivalidad. Fuera de eso, la lucha fue correcta, con buenas combinaciones por momentos, pero sin lucirse al nivel que estos dos grandes luchadores podrían hacerlo. El final de la lucha, voy a decir que fue interesante, y no malo, porque espero que si se atrevieron a sacar a Eric Rowan de su personaje de un monstruo tonto, pa' darle un cambio junto a Daniel Brian, espero que hagan una historia interesante, de otra forma en la que Rowan termine siendo irrelevante nuevamente, pues este final habrá sido básicamente estúpido, ya que le quitaron la oportunidad, de ganar nuevamente el título a Styles, y terminar este reinado de un Brian que no transmite nada. La anteúltima lucha de la noche, fue por el campeonato universal, donde me gustó que Valor saliera con todo intentando ganar el campeonato nuevamente, me gustó ver que pudo en un punto dominar a la bestia, pero creo que esta lucha al igual que la anterior, había algo que la veías y sentías que le faltaba, ya que más allá de lo que Valor hacía para ganar la lucha, no se transmitía nada. La lucha fue correcta, muy inteligentemente planteada, con un final que me gustó, ya que el snar terminó aplicándole una kimura, a Valor, y luego pues terminó destrozando a Finn, como no había podido hacer durante la lucha. Que tuvo sus momentos, pero la vi que fue muy cortada, donde el snar vendió perfectamente los ataques y golpes de Valor, quien al final por no luchar como el demonio irlandés, terminó perdiendo nuevamente una oportunidad por un título. Finalmente llegamos a la batalla real masculina, que volvió a ser main event del evento, donde creo que tuvimos una gran royal rumble, donde al igual que en la batalla de las mujeres, nunca se perdió el ritmo, y nunca se quedaron dos luchadores, levantando el combate más allá del inicio y el final. Eso pues fue una gran novedad, ya que a pesar de que hubo un gran puñado de luchadores, que entraba y era eliminado rápidamente, como en el transcurso del combate se había acumulado gente, que uno entrara y saliera rápido, terminó beneficiando al combate, que tuvo mejores sorpresas que la batalla femenina, o mejor dicho tuvo sorpresas de mucho peso, como lo fueron Johnny Gargano, Aleister Black y Pidun, aunque creo que las eliminaciones de los tres, por lo que llegaron a hacer en el combate no me gustó en nada. Otro punto muy ventajoso sobre la otra lucha, es que siempre hubo luchadores de peso, o con importancia ingresando al combate, ya sea del roster principal o de NXT, siendo una lucha muy equilibrada, y sobre todo muy dinámica y entretenida, como llevábamos un tiempo sin ver en las batallas reales masculinas. Creo que no hubo una participación destacada, ya que ni siquiera el ganador se lució, porque fue la lucha fue muy pareja, y donde hubo un punto que creo que el que ganará la batalla real estaba perfecto. La participación de Naya Jack, pues fue muy interesante, ya que se convirtió en la primera persona, en luchar en dos batallas reales en una misma noche, y porque esta participación, abre la puerta a que próximamente veamos luchas intergenero en la WWE, ya que hasta que Sigler, Misterio y Horton golpearon a Naya, ningún hombre había golpeado a una mujer en la nueva era dentro de un combate. En fin, el que sacarán a Rollins de la lucha por varios minutos personalmente no me gustó, porque eso predecía algo, mientras por el lado de Strowman era entendible, porque aún no está recuperado al 100% de su lesión, pero creo que en definitiva está muy bien que haya ganado Seth Rollins la batalla real, y más con ese gran final aplicándole un Kurt Stomp, sobre el filo del ring para eliminar a Strowman. En resumen, creo que fue un muy buen Royal Rumble, con batallas reales interesantes, que nos dejó a dos grandes ganadores, que esperamos tengan grandes combates en el próximo WrestleMania 35, y donde tuvimos un Royal Rumble, que personalmente me pareció muy agradable y dinámico, ya que por ciertos pasajes de algunas luchas, no llegué a notar que el evento haya durado casi unas 7 horas en su totalidad, y creo que dentro de lo que sabía ser la WWE, ha encontrado un rumbo de estabilidad en sus pay per views, dando y enfocando en que los shows sean más de calidad, sin olvidar siempre que ciertas decisiones o lineamientos, arruinan muchas luchas o mejor dicho las rivalidades en general en la WWE. Me gustaría saber que les ha parecido este Royal Rumble 2019 a ustedes, que les pareció a los ganadores del evento, y cual fue la mejor lucha para ustedes. Espero les haya gustado el video, si es así dejen su pulgar arriba, y suscribanse en el canal, ahora me despido hasta la próxima, muchas gracias.